Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonechaela. Amigos, tenemos que decir que hay un concursante en Supervivientes que ha dado la vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho. Y es que sí, tenemos que decir que Don Bruce se ha hecho muy pero que muy amigo de Olga Moreno y nada más y nada menos que le ha invitado a su super barbacoa que ha ganado. Él mismo lo ha dicho, lo ha dicho además a gritos, no duda en decirlo, y ha dicho que ahora para él Olga es su nueva amiga. Tanto, tanto, tanto que incluso le ha dado parte de su recompensa. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que hace unas semanas le estaba diciendo manipuladora y justamente ahora a lo mejor es que también lo va a manipular a él. Iba a decir que se estaba viendo manipulado por Olga y que por eso le ha dado parte de su recompensa. No nos lo podemos explicar, aunque nosotros pensamos que viendo que Olga la audiencia la quiere mucho, que viendo que Olga ha recibido la recompensa de la audiencia y que viendo como él no es tonto que sabe perfectamente que el público quiere a Olga Moreno, pensamos que se ha pensado un poquito más el concurso y ha decidido no hacerle tanto caso a Sandra Pica, dejar de llamarle manipuladora para unirse con ella. Eso es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros pensamos, porque ha sido cuando lo hemos visto y nos hemos quedado anodados. Pero bueno, esa es nuestra opinión. Como siempre ya sabéis que aquí en Choney Channel nos gustaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Choney Channel, tu diario rosa.